Sí. Ahí está el doctor César Sanabria. Gracias doctor por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Néstor Castillo. ¿Cómo andamos doctor? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para tu audiencia. Doctor, fueron comunicados o hasta tu unidad fiscal a través de la policía y quienes funcionarios más responsables de este procedimiento. Bueno, nosotros recibimos la el informe de la policía, la comisaría 27, que un ciudadano denunció, ¿verdad? Que están están siguiendo una carga que salió de Caguazú, de carga de tomate para que se pueda verificar, ¿verdad? La policía atajaron y convocaron a los funcionarios de la CNAV para que puedan verificar la carga. Bueno, y verificaron y a nosotros nos comunicaron hora de la noche ya. Y por eso a mí la doctora Natalia Chávez, quien es la fiscal de turno, dispuso para que que se pueda verificar bien hoy de día la carga. Y le convocó a la a los personales de la dirección de anticontrabando de la aduana, se hicieron presentes para las siete. Y para los funcionarios de la CNAV y como que es un producto no puede ser, entonces por eso lo que decimos para que sea a las siete de la mañana. Y recién ahora los funcionarios de la CNAV vinieron a ciento diez y treinta casi las once de la mañana. Porque nosotros necesitamos la, la, el dictamen de los funcionarios de la CNAV para que nos pueda decir que este producto es contrabando o no, ¿verdad? Para proceder la entrega a los personales de, de, de la aduana. Sumado, sumado a la, a la documentación que avale la, la regularidad o eventual irregularidad de la carga, doctor. Así mismo es. Bueno, y como que este comprador, el ciudadano de, que es de Caguazú, él le, le reclamó a los, o sea que le, le, le llamaron a los, a los productores que son de la ciudad de Arroyito de Concepción. Y se hicieron presentes también acá los, los productores. Ajá. Y yo le, le consulté sobre el, la guía que tenía. Y hablé con el director de, de la CNAV del departamento de Concepción. Y me dijo que efectivamente ellos tienen, eh, registrado a este productor y quien fue el que les pidió la guía. Y que actualmente estos productores tienen treinta mil plantas de tomates que, que están en etapa de cosecha, ¿verdad? Que ahora está en su, en su chacra, no sé, para doscientos, trescientos cajas otra vez, pero que no, no están pudiendo transportar, ¿verdad? Por, por esta situación. Bueno, lo que, lo que me informaron ahora, ¿verdad? Ahora se hicieron presente una funcionaria y me trajo el, el informe oficial, porque esa oficialmente era por, por teléfono, ¿verdad? Y ahora oficialmente trae ahora su informe, me dice que, eh, ese, que esa, esa carga no tiene respaldo. Porque las guías, lo que le, le dio el, de la gente de la CNAV, le dio por veinticuatro horas nomás, de arroyito a Caguazú. Bueno, y este comerciante lo que viene, según el declaró, pero le tomamos también su declaración, que él compra de estos productores, vienen, clasifica, selecciona, y ponen en caja de cartón, y lleva en abasto para su comercialización. Bueno, la gente de la CNAV me dice ahora que, eh, el, el, este comerciante no tiene el documento respaldatorio de, de su traslado de Caguazú a, a Asunción, en en abasto, ¿verdad? Ajá. Y ahora me dijo el, el comerciante que tiene, por el, la gente de la CNAV no, no quisieron verificar nada que, eh, así, ¿verdad? Le estaban creando un problema, y yo le dije, vos puedes hacer tu denuncia, si crees conveniente, si vos crees que es extorsión, o, está en tu derecho, le dije. Pero si tenés los documentos, pero a través de este informe, teniendo en cuenta el informe de la CNAV, lo que corresponde es nosotros entregar la, la carga a la, a la gente de la aduana, y la gente de la aduana tiene la buena predisposición de estar el ingeniero, y le, están hablando, ¿verdad? Y le dijo que van a convocar inmediatamente a su técnico a llegar en, en, teniendo en cuenta que ellos van a llevarlo en Asunción la carga, entonces le va a llevar el, el chofer con la carga, hasta Roque Alonso, hasta el depósito de la aduana, y ahí ellos van a verificar con su técnico, que quienes son los especializados en, en determinar si es contrabando o no, entonces, eh, va a quedar a cargo de la gente de la aduana. Actualmente, ¿en qué condición está la carga? Este es un procedimiento de incautación, de demora, de, de verificación, eh, ¿cómo se podría catalogar entonces, doctor? Y es un, eh, es un procedimiento, por decirte, preliminar, ¿verdad? Ajá. Como que tiene, eh, eh, vinieron los productores, trajeron su guía, pero es más administrativo, ¿verdad? Sí. Entonces, para, a fin de determinar ese, eh, van a llevar la gente de la aduana. Sí. Bueno, la gente de la aduana nos va a informar si, si el producto es contrabando, es nacional, entonces, si es nacional, ellos van a proceder a la entrega. Claro. Y si es contrabando, si es contrabando, entonces, ellos nos envían un informe, y a base de eso, nosotros vamos a proceder a la, a la imputación del, del conductor en este caso. Y si hay alguna, alguna falencia administrativa entre el vencimiento o no de la guía, si corresponde el de traer a Concepción hasta Caguazú de Caguazú de Asunción, si alguna falencia administrativa existiese en ese proceso, ya Senave ha de determinar la salida correspondiente, doctor. Así mismo, Senave es el encargado del procedimiento. Entiendo. Ellos son, si hay, si es, si es la carga, el origen legal, ellos son responsables de la pérdida. ¿Cuántos kilogramos de tomate, doctor, según lo que te comunicamos? Doscientos treinta y seis cajas. Aproximadamente, si, ahora se va a hacer la, la verificación, ellos van a, a hacer el inventario al, para llevar. Seis mil kilos nos decía don, don Valerio Fariña. Sí, por ahí, está ahí. Acá en Caguazú, la caja. Muchísimas gracias, doctor, lo dejamos ir trabajando. Dale. Dale, muy amable, muy amable, doctor César Zanabria, asistente fiscal de la auditoría.